Si yo no tengo un vacío, doy. Al contrario, estoy lleno y quiero compartir. Es muy importante el tiempo que le dedico a la otra persona. Hemos comenzado a consumir drogas. Y bueno, me empezó a violar. El odio herrumbre el alma. Cuando uno pierde un ser querido, en el caso de un hijo, creo que no se sana más. Tenía unos nódulos en la mama derecha. Yo sentí que sí tenía cáncer. La persona que yo amo me dice que yo no sirvo, que soy fea. Estaba enojada. Muy enojada. Yo sentí como un abandono cuando fui chico, ¿no? Ser adicto, esconder los que tenemos para decir detrás de la droga. El problema no era solo la bulimia, sino se me sumó la anorexia y empecé a dejar de comer. Tenía miedo. Mucho miedo. La fuente de nuestra felicidad, de nuestra vida, no son los otros, ni siquiera tus hijos, que adoras. La razón de tu vida tenés que encontrarla con vos mismo. Tenemos derecho en decirle a los chicos que no hay problema en que te equivocas. Nos educan creyendo que el dolor es una patología y un espanto y que el dolor es necesario. Una sociedad tiene que contagiar el sentido de la vida. La mejor forma de lograr eso que nos proponemos es creer profundamente. He crecido creciendo que yo puedo. Pero para saberlo hay que intentarlo. Con cualquier discapacidad se puede disfrutar. Y que disfruten de la juventud porque es alucinante. Si hay sol, disfruto el sol. Si hay lluvia, disfruto la lluvia. Que la felicidad es una decisión que yo la tomo todos los días. La respuesta está adentro. Quererse. Amarse de verdad. Ya no se habla tanto de la dolencia, sino del placer de amar. El Juan no se iba a ir en vano. Y de hecho que no lo fue. El Juan no se iba a ir en vano. Y de hecho que no lo fue. Hay un adelante. Hay una salida. Sí, hoy soy feliz.